El pequeño fragmento de metraje que acabas de ver, pertenece a una serie de videos que han empezado a circular en las redes sociales y han sembrado la duda entre los usuarios que se preguntan que si es real el ovni que transporta este tráiler por las carreteras de Las Vegas nevadas en Estados Unidos. ¿Será esto una nave espacial? Pues conozcamos más detalles sobre este suceso. Después de los últimos avistamientos de ovnis en los cielos de diferentes países, a través de las redes sociales han empezado a circular los siguientes clips donde se le puede ver a un tráiler transportar los que parece ser el típico objeto plano y redondo de forma similar a un plato, es decir una nave espacial. Por la poca información que se tiene al respecto, se menciona que el tráiler se dirigía con dirección hacia Las Vegas nevadas. Ahora bien, ¿qué han dicho las personas en redes sociales sobre este hecho? Pues un gran grupo afirman que todo esto se trata de otra distracción por parte de los entes gubernamentales americanos tal y como el globo chino y la supuesta nave plateada de forma cilíndrica derribada en Alaska. Pues como ya bien se sabe, esto para tapar el desastre medioambiental ocurrido en Ohio el pasado 3 de febrero, la cual ha provocado una gran nube tóxica en el cielo. Por acá te dejaré toda la información de este hecho. No está de más mencionar que hay personas que afirman que el objeto que es transportado en el tráiler sí corresponde a una nave, lo que me hace preguntar. Si de verdad fuera un objeto de origen extraterrestre, ¿lo estarían paseando a la vista de todos? Pues no lo sé Rick. Ahora bien, entre todos los comentarios también hubieron uno más lógicos que afirman que todo puede tratarse de un rodaje de una película en la que se involucran naves espaciales y por ellos es que se ha visto por diferentes partes este tráiler con la supuesta nave espacial. Pues ¿qué opinas tú? ¿Crees que es una cortina de humo por parte del gobierno? ¿Será real? ¿O solo se trata de un rodaje de alguna película? Pues déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias y nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!